Muy buenos días a aquellos que recién se despiertan, la mañana es muy linda, la máxima, bien agradable, 26 grados para hoy. ¡Qué cielo, Patricia! Hola, Nadia, buen día, buen viernes para todos. ¿Cómo están? Bueno, después de una semana durísima, aparentemente el tiempo va a acompañar este fin de semana. Así es, así es. Da un respiro. Sí, bueno, al menos eso. Antes de los anticipos de Visión 7, como todas las mañanas, los mensajes de los amigos de Nadia en las redes sociales, en Facebook y Twitter. A ver qué nos encontramos hoy. Nadia, Nahuel Baez. Hola, buen día, Nadia. Un saludo grande de parte de los chicos de Keikos, Sociedad Anónima. Nahuel, Lucas y el Ruso. Estamos tomando mate, comiendo alfajores de Santa Fe. Un beso grande. Un beso grande para ustedes, Nahuel, que están tomando matecito y comiendo alfajores de Santa Fe. Hoy nos encantan, ¿eh? Los alfajores. Besazos. Buen fin de semana, muchachos. ¿Qué dice Daniel Junior Fernández? Hola, Nadia, estoy por salir a trabajar. ¿Cómo estará el tiempo el fin de semana? Un saludo a mis padres Enrique y Lucía. Te veo todas las mañanas. Gracias. Muy bien, para Enrique y Lucía, de parte de este hijo que los quiere un montón, Daniel. Un besazo para ustedes. Buen fin de semana. Va a haber mucho sol, mucho, mucho sol. Y la temperatura, bueno, la mínima un poco floja, pero la máxima va a ser agradable. Nadia, mirá la foto que nos manda Marcelo Colombo. Qué lindo cachorrito. Nadia, les mandás un saludo a mi madre, Lidia, que cumple años en el día de hoy y quiere saber cómo va a estar mañana el tiempo, que lo festeja. Acá te dejo una foto de mi perrita joven. Lidia, querida, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. El tiempo te va a re contra mil acompañar. Vas a estar pero súper bien para hacer una fiesta, una reunión con la familia, con los amigos. Besos y feliz, feliz año. Adriana Suárez, Nadia, buen día. Nos podrás anunciar si se alejó el alerta meteorológico para la tranquilidad de todos nuestros hermanos con tanto dolor, para poder empezar nuevamente la reconstrucción de sus vidas. Dios bendiga a todo el pueblo argentino. Mucha fuerza. Muchísimas gracias, Adriana. Realmente, muchísimas gracias. Efectivamente. Mucha, mucha fuerza. Mucha fuerza. Chicho Campos, ídola. Saludos desde Bariloche. Me dijeron que pronto nos llega la nieve. Es así. Saludos y mucha fuerza a los hermanos de La Plata. Todo el país estamos con ellos. Chicho, querido, sí, va a empezar hoy ya. Hay probabilidad de algunos copitos de nieve. Para el sábado es mayor la probabilidad. Te entra ahí un frente que te va a dar algo de nieve. Patricia, querida. Gracias a todos por los mensajes, a todos los amigos de Nadia. Dos de los anticipos que tendremos en minutos en Visión 7. El primero de ellos tiene que ver con las inundaciones en La Plata. La tragedia son 51 los muertos por el temporal. El gobernador Daniel Scioli confirmó el número de víctimas fatales a causa de las inundaciones que arrasaron la capital bonaerense. Entre ellas, Lucila Ahumada de Inama, una abuela de Plaza de Mayo. Descartan por estas horas que haya desaparecido. Vamos a ir actualizando la información durante toda la edición. Y además, novedades también para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Porque Macri aumentó el subsidio, los damnificados. El jefe de gobierno subió el tope de las indemnizaciones para las viviendas afectadas por el temporal. Y la excepción del pago de ABL por seis meses a los damnificados. Todavía hay barrios, Nadia, que siguen sin agua y sin luz. Estaremos desarrollando estos temas en minutos en Visión 7. Los esperamos. Gracias Patricia. Y aquí tenemos el mapa de las lluvias. Afortunadamente nos está mostrando este mapa. Que en el norte, centro del país y en la mayor parte de la Patagonia no llueve. Solamente allí, bien pegadito a la cordillera. Y el viento, cómo va a soplar en Tierra del Fuego, sur de Santa Cruz. Mucha fuerza también el sábado. Y a lo largo de la cordillera, ahí pegadito alguna precipitación. En el noroeste, el sábado, alguna que otra gotita, alguna lluvia, un poquitito más. Ahí en el este de Salta, es altamente probable. El domingo, ya estamos en domingo. Hoy otra vez en el sector este de Salta, de Jujuy. Hoy, noroeste de Santiago del Estero, la probabilidad de lluvia incluso intensa. Nos vamos al lunes, queridos amigos. Norte, centro del país, región patagónica. Vean ustedes, casi no hay verde, casi no hay lluvia. Relímpito está el mapa. Limpito el mapa, digo. Limpito, limpito, Cari. Limpito. Los 26 grados para hoy, el fin de semana sin lluvia. Carina y todo, todo el equipo en la producción. Y yo, por supuesto, le agradecemos su fidelidad. Lo esperamos el lunes, 6.30. Pase en un buen fin de semana. Otra vez que tú me dices que sí Una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante Tan bella, creciente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir Ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un cocturso y maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Y no las dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinos en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños Corriones pequeños Se puede ver a Valander en ti Dicen que está en Francinatra en mí Estás toda divina Subiendo la cuesta Toda excitante Damasco crocante Quiero decir que no voy a partir Ya estoy aquí, solo quiero subir Estoy genio brillante Lámpara mediante Estoy flor de aterrante Un cocturso y maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinos en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto